Lunes en Roberta. Ivonne confiesa conocer el misterioso pasado que José Julián oculta. Roberta desahoga su amargura, busca ayuda profesional. Nico está en problemas, es detenido por la policía. Roberta, arrepentida de haberse entregado al amor sin reservas. ¿Podrá el pasado amenazar su felicidad? Roberta, con Tatiana Capote y Henry Saca. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. La fuerza del amor está en Super 7. Lo nuestro está contigo todo el año.